Mal. ¿Has leído el último? No. Dice, yo eso que te he leído, yo me los imagino uno recogiendo y lijando las piezas y el otro haciendo postres y bizcochos. Sí. Y eso mismo, jaja, jaja, el dúo dinámico, dice la Laura. Y yo le digo, y si no, tu padre colocando piedras y yo con las flores, o en la marca.